Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a cómo hacer que Minecraft Bedrock se vea como Java sin ningún tipo de add-on. Y es que a muchos vais a tener esta interfaz y es que se os va a ver la comida arriba a la derecha, los corazones arriba a la izquierda, la barra de experiencia con 15.220 niveles que absolutamente todos tenéis abajo y pues es algo molesto, es algo molesto, es verdad, es algo que no mola y diréis, vale, muy bien, ¿y cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo, gente, únicamente lo que tenéis que hacer es ir a ajustes, ir a vídeo y básicamente bajar, 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 bajar y donde pone perfil de la IU, pulsáis, lo ponéis en clásico y para aquellos que estéis en móvil vais a tocar y ponéis controles divididos y activando esta opción deberíais conseguir básicamente esta cruz de aquí, ¿vale? Como veis yo tengo esta cruz, pues eso, si activáis lo de controles divididos os va a salir la cruz esta que tengo yo ya por predeterminado en PC, pero a los de móvil pues también nos va a salir, eso ya es más opcional pero lo de cambiar la UI sí que va a hacer que cuando yo, por ejemplo, esté en su rival, pues los corazones me aparezcan abajo como tiene que ser que es mil veces más cómodo de ver que no ir viendo de izquierda a derecha de la punta de la pantalla, es algo molesto así que nada, voy a dejar, puedo dejar de caer en estas trampas, por favor así que nada, hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, adiós